Soy el hombre más feliz del mundo 9.17 vamos a la ciudad de Cúcuta Allá está DJ Gallo, más feliz que nunca Porque tuvo gallito Gallo, ¿cómo está Cúcuta? Buenos días Y para todos una feliz, feliz mañana de Tropic Martes de la más bacana Tropicana 89.7 Cúcuta, les saluda DJ Gallo El tema del día de hoy Para mí la felicidad es Y así opinan nuestros oyentes en la frontera más bacana de Colombia Tropicana Tropicana, buenos días La felicidad es que me llegue la quincena Tropicana Buenos días Tropicana La felicidad es levantarse todos los días Respirar y darle gracias a Dios Por un nuevo día, muchas gracias Tropicana Mi felicidad Despertarme cada mañana y saber Que Dios nos regala un nuevo día Para compartirlo junto a nuestros seres queridos Gracias, Dios los bendiga Tropicana Buenos días Tropicana Para compartir un poquito con el tema del día Mi felicidad es estar junto a mi familia Con mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas Y sobre todo ver a mis hijos crecer cada día más y más Tropicana Tropicana, la más bacana Mi felicidad más grande es tener a mi hijo Dairon Camilo Que lo amo con toda mi alma Muchas gracias por cada mañana Darnos música tan buena Tropicana Y mi felicidad es ver a mi Laura Valentina crecer cada día más hermosa Señores, feliz mañana, feliz Tropicana De la más bacana De la más bacana Tropicana Tropicana 89.7 Cucután Gracias Querido Gallo Por ese informe tan completo Desde la ciudad de Cucután Un abrazo gigante a todos los oyentes En la hermosísima ciudad de Cucután Rafa, estoy impresionado De cómo los hijos son la felicidad de los seres humanos Es una cosa maravillosa Los hijos son la prolongación de la existencia Pero también la prolongación de la alegría También Maravilloso, ¿no? Y sabe qué pasa? Que luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Congela nuestro corazón Nadie había dicho eso Y es por eso, querido Pulgarín Que yo le digo a mi esposa Si llego la vejez Que esté contigo Oye, yo he escuchado eso como en una canción ¿Dónde? Eso es de mi autoría ¿Dónde lo he escuchado? ¿Será que lo plagiaron, Rafa? Creo que me están plagiando mucho Uy, sí, sí Pero qué tal esa inspiración, ¿ah? Oh, maravillosa Pero me quedó sonando Quedé con el cabo suelto Diría Pulgarín Miren, la que no quedó Me provoca llamar al maestro Héctor Ochoa Y darle esa letra Me dice, maestro Mire lo que se le ocurrió a nuestro director Qué maravilloso ¿Por qué no lo pone en una canción, maestro? Sí, yo diría Póngale música, maestro Sí, sí, eso Merita, merita Unos dos o tres acordes Y le puede decir Si quieren, tengo otra estrofa escrita Así ¿Cómo dice? El fruto de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia ¿A quién se quiere más Si no a los hijos? ¿Son? Ahí podemos unirla con su frase Son la prolongación de la existencia Qué maravilla Qué maravilla Qué belleza Maestro Ochoa Oiga, no, no Voy a ir a la cámara de comercio Ya mismo Regístrela Regístre eso Regístre eso Se lo pueden plagiar, Rafa Cuidado con eso Y de paso al médico Millonarios en diciembre pasado ¿Quién la ganó? Millonarios, por supuesto Todos uno Gol de rojas ¿A quién se la ganó? Madre La mecánica del concurso Solo millón Nunca Consistía en responder a la pregunta ¿Qué harías por el balón de la final Millonario Santa Fe? Lina dijo que era capaz de raparse ¿Pero sabe quién la tiene hasta ahora? ¿Quién la tiene? ¡Doble Julio! Misiones de cables submarinos Se entrelazan a esta hora Para hacerla a doble Julio Probándole un pedacito a la noche Alberto Probabilidades de que el maestro Héctor Ochoa Escriba algo tan poético Como lo de Rafael Cifuentes Ninguna, Julio Gracias, Alberto Tenemos un oyente en línea Como siempre Desde alguna parte del mundo Y del exterior también ¿Qué voz sarrón el que tengo hoy? ¿De dónde nos llaman? Querido Julio Te habla Jairo Bulgarín Hay un error ahí en la comunicación Volvemos con más oyentes Por favor, Juan Pablo Calvás ¿A verdad que yo soy Juan Pablo Calvás? Te hablo como Julio Camino como Julio Me he visto como Julio Pero nunca ganaré como Julio Ahora sí yo soy Julio Sánchez Cristo La voz De los que no tienen voz ¿De dónde nos llaman? Entonces, ¿qué parcerito en la Rihuana? Por Dios, ¿qué es esto? Parece que se cruzaron las líneas Madonna, por favor Apaga el radio Nos entró una llamada por error No, ¿cuál por error? Vea, antigüedad Que yo los llamo para contarles Que yo fui la que se peló Mire, querida dama Querida Madonna del Sur No sea grosera Que estamos en horario familiar ¿Cómo se le ocurre decir Que se empelotó? ¿Qué hoy gana este? Yo cuando dije que me había empelotado Era ¿qué tal? ¿Qué tal viejo verde? No señor Yo soy la que se peló la cabeza Para ganarme el palón Con el que ganó millonarios El año pasado Contra Santa Fe Solo millon Guay en el mercado Mire, a ver señorita Si se ganó el balón Rapándose la cabeza La felicito y todo Pero esta no es la emisora A la que usted debe llamar Mejor llame A una emisora deportiva Pero vea Lo pasquillo Vea viejito Yo estoy llamando Es para que me entrevisten Yo lo llamo Es para contarle Que estoy contenta Abuelito Es que ahora me va a negar Que yo soy su nieta Disculpámonos Juan Pablo Pero creo que se nos dañó La comunicación Vamos con otro oyente Así sea Jairo Pulgarino Cualquier otra bobada Me aguanto Pero que me saquen de esta Esta es la doble ulio Te amo Es Tropicana Para participar en el tema de hoy Para mí pues la felicidad Es levantarme todos los días A ver que puede Que tengo mi empleo Que mis hijos pueden ir a estudiar Que mi familia goza de salud Y que Dios me regala un nuevo día Gracias Mi nombre es Pilar Hola Tropicana Buenos días Un saludo muy especial para todos Mi felicidad es cuando se me para Mi esposa al frente Para darme la bendición Para salir a trabajar Buen día para todos A la chistocito 9.42 en Tropicana La felicidad es ver a Paola Varela Tocando una guitarra invisible Por ejemplo Por ejemplo De esas cosas invisibles Sí, claro Además Hasta con micrófono invisible He cantado Me he creído cantante O por ejemplo Ver a Pulgarino En un campeonato mundial De muecas Ah no Todo el mundo le gane No hay quien te gane O hay un festival De bebés llorones ¿Cómo le parece? Vladimir Y yo voy a participar En un campeonato mundial De barba y bigote De barba y bigote Señor Son algunos de los campeonatos Más insólitos del mundo ¿Cómo le parece? Ese Vladimir Llora más que un postre De cuajadas Sí Hay un campeonato Que se llama Lanzamiento de celulares Ah no puede ser El que lo lance más lejos Y el que lo destroce Me toca llevar Esa panela vieja Ay Dios Pero el que sin duda El campeón Es el campeonato mundial De muecas Sería usted campeón No por favor Ay Dito Parece el hombre orquesta Ay Dios mío Hay una noticia Paola Que ocurrió en la ciudad de Bogotá Y que le está dando la vuelta Al país Porque un chofer Pues no quiso parar Y no quiso llevar A un pasajero en su bus Sí Pues el pasajero molesto Le rompió el panorámico Al señor del bus Y ha sido detenido Por la comunidad Para ser capturado Luego por la policía Pero el que tiene Todos los detalles Porque estaba en el momento Que ocurrió Este infortunado accidente Fue El flojo De la noche Edgar Perras Buenas noches Bienvenidas a Manuel Teatro Ah no yo soy Manuel Teatro Aquí lo dejo con el floja El flojo de la rosca El flojo de la rosca No el flojo de la noche Venga flojo Edgar Perras El flojo de la noche Buenos días Les habla Edgar Perras Más conocido en el bajo mundo Nocturro Como el flojo de Uy que sueño De la noche Para contarles unas cositas Que en mis mochila Les tengo Que parecido Vengo a contarles Lo que ocurrió Señorita Paola Mientras ustedes tiraban Mientras ustedes tiraban sueño Y luego dormían Como les parece Que ayer a eso De las seis de la tarde Todavía no eran las seis Porque faltaba un tricetico Una mincha Les cuento Que en la noche De anoche Un hombre Le hizo la La parada A un bus De servicio urbano Y cuando el conductor Fue a detenerse Para recogerlo Notó que el hombre Tenía cara de sospechoso Como cualquier pulgarín Así que tomó la decisión De cerrarle la puerta Y no dejarlo subir arriba Porque según él El hombre tenía cara De querer robar A los pasajeros del bus ¡Vamos! ¡Ah! Edgar Perras El hombre Al ver que le cerraron la puerta Le lanzó una piedrada A una ventana del bus Volviendo el vidrio Una mía ¿Cómo? ¿De qué? Volviendo el vidrio Una misericordia ¡Ah! Y una nada Mientras los pasajeros miraban Los pasajeros Y el conductor Capturaron al tirapiedra Que Dios quiera No sea de la nacional Porque qué vergüenza Con las universidades públicas ¡Ay no! Cuando a la policía Llegó el hombre Dijo que jamás Pensó robar a nadie Sino que cuando el bus Iba pasando Él vio que la ventana Estaba sucia Y trató de limpiarla ¡Ah! Lo que pasó Fue que se equivocó De trapo Y lo limpió Fue con una piedra Un señor Un poquito Delicado Salió corriendo del bus Diciendo Que lo iban a apedrear Escuchemos el dramático Momento ¡Ay me van a apedrear! ¡Me van a apedrear! ¡Mijo! ¡Me van a apedrear! ¡Eh Jairo! Pero que lo vieran Por el lado amable Porque eso sí La ventana quedó Sino Sin un solo mugrecito Y lo dejo Porque yo acabo De limpiarle El panorámico A un taxi Que no me quiso llevar Y me tocó limpiarlo Con un martillo ¡Edgar Perras! El flojo de la noche 9 de la mañana 50 minutos En el Robichow De Tropicana Esa magia que tienes Paola Varela Chicagomela Todos los días la tengo Y felicidad me da Como el día internacional De la felicidad Y felicidad le dio A la mamá De una niña Que tuvo un hijo Parió en pleno vuelo Vuelo Siguiendo de La Habana A Bogotá ¿Cómo le parece? La ruta de La Habana A Bogotá Me quedó Y maravilla Y la pregunta Rafa Es de qué nacionalidad Entonces es la niña ¿Es cubana o es colombiana? Es una gran pregunta Nación avianca ¿Y eso de que dice Que tiene etiquetes gratis Para toda la vida Todavía aplica ¿O ya no? No, eso ya lo aplica Eso después del paro No quedó No, el promovio Acabó con todo eso Pues un abrazo Para ellos Esto es una noticia De verdad Una niña que nació En La Ruta de La Habana A Bogotá Este domingo 18 de marzo Cuando le avisaron Al capitán Intentó desviar Hacia la ciudad De Cartagena Pero ya había nacido La niña ¿Cómo le parece Querido Jairo? Además yo creo Que los mismos Integrantes de la tripulación Tienen que tener experiencia En el manejo De estas emergencias Ellos son preparados Para situaciones como esta Claro que ella dijo Estoy en trabajo de parto ¿Qué hay que hacer? Acomodar la silla Y a recibir Seguramente La señora No se le notaba mucho Porque ahora Cuando ya llevan Más de seis meses Por decir un caso De embarazo Creo que no las dejan Subir a los aviones Exacto Eso es lo raro Ese tipo de casos Sobre todo por la salud Y el peligro Por la salud Del niño Y de la mamá Por supuesto 9.51 Pues nos vamos Del Tropic Show De Tropicana Es cero Pero antes Don Hediondo Esa La niña se va a llamar La Navianca Cortos pero sabrosos Mentira Este no es tan corto Pero es muy sabroso Para el día de la felicidad A veces uno Encontrarse una lámpara De la felicidad Eso es una maravilla ¿Cierto? Si total Dos funcionarios Por decir un caso Wilmar Y el otro Que se llamaba Jairo Salieron a almorzar Con el director De la emisora Salieron Vamos por allá a almorzar Y dijo el director Yo invito Hoy estoy generoso Almuerzo de ocho mil Entonces se fue A la invitada Vamos Salieron a almorzar Y en la calle Como era el día De la felicidad Encontraron Una lámpara Antigua Una lámpara Mágica Lámpara Mágica Entonces Frotaron la lámpara Y de ella Salió un genio Pero no el genio De Paola Varela Sino un genio Y el genio Les dijo Yo solo puedo Conceder Tres deseos Así que daré uno A cada uno De ustedes Entonces dijo Wilmar Ay yo de primeras Yo de primeras Yo de primeras Y dijo A ver tú Deseo cuáles Dijo Wilmar Y yo quiero estar En San Andrés Y después irme A las Bahamas Dirigir un barco Sin tener ninguna Preocupación en la vida Y pum Concedido Se fue El otro funcionario Que llamaba Dijimos Jairo Se apresuró Y llegó Y dijo Ay yo quiero estar En Hawái Con los amores De mi vida Con las cinco mujeres Que he tenido Y tomar piñas Coladas Coteles Y estar ahí A mejor Chorrascándome Las tales Dijo Concedido Y se fue Pulgarín Ahora le tocó Al director De la emisora Y hoy ¿Cuál es su deseo? Yo quiero esos dos Tontos en mi oficina Tenemos reunión A las dos Es un talento Tropicana Tropicana